Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a Luis Fernando Salazar, bienvenido. Encantado Chuchu de estar aquí. Senador, senador por Morena y consejero nacional de este partido. Sin duda alguna la nota de este día y tal como lo publica Zócalo Saltillo, la convocatoria que publica que ha lanzado Morena para los aspirantes a coordinadores de la defensa de la 4T, este eufemismo que se usa para ver quién va a ser el candidato. Pero arreglada de a modo para que sea Ricardo Sostenes Mejía Verdeja. ¿Por qué? Mexicano. Mexicano por nacimiento y allá mexiquense. Yo creo que no lo habíamos visto nunca, ¿no? ¿Sabes qué? Digo, más allá de la opinión personal que cada uno pueda tener respecto a la convocatoria, lo que sí yo tengo que defender, en este caso como consejero nacional de Morena, como alguien que cree en la dirigencia y que cree en su partido, es que las convocatorias que lanza y que emite el partido a través de la Comisión Nacional de Elecciones y de su Comité Ejecutivo Nacional, son convocatorias que tienen como fundamento la constitución política local de cada estado. En el Estado de México efectivamente exigían no sólo el nacimiento, sino la residencia efectiva, que eso dice la constitución. Creo que es una falla que en la constitución de Coahuila sólo se pide el nacimiento o no y, o una residencia efectiva de cinco años. Aquí lo cuestionable es la residencia efectiva en un momento dado, por razones obvias de que uno de los aspirantes a participar en esta convocatoria estaba siendo candidato y pidiendo el voto en Acapulco en el 2018 y que firmó una carta diciendo que había 20 años continuos viviendo en Acapulco y que él no decidió nacer en Coahuila, pero sí donde vivir, en este caso en Acapulco y que efectivamente no pudo participar ni en la revocación de mandato por no tener credencial de elector de Coahuila, ni se pudo afiliar al partido Morena en el pasado proceso de elección de consejeros. Entonces, son cuestiones que no solamente ve la constitución política local de Coahuila, sí efectivamente puede ser candidato por nacer en Coahuila. Pero luego, las leyes secundarias, que es derecho positivo, te remiten al Código Electoral, si no me equivoco, al artículo 10 y al Código Municipal, donde te exigen adicionalmente una residencia efectiva, que creo que la cambió este año, en septiembre. Entonces, esto es bueno. Yo no puedo comentar más allá de esto, Edith, chuchuy, porque habrá un momento en que la comisión valide los registros de quienes se registren de manera activa y, bueno, ya las autoridades partidistas decidirán y el plazo se va hasta el 12 de diciembre para la elección. ¿Y tú confiarías en todo caso en la comisión? Yo confío en la comisión, pero sobre todo lo que sí confío, Edith, es más allá de que, fíjate qué complejo para alguien, y lo digo no con ningún ánimo de echar tierra de loquiz a ningún compañero. Pues si quieres aspirar, lo primero que no tiene que quedar en tela de duda es que eres coahuilense y que vives ahí. Yo afortunadamente, toda mi vida, yo nací en Torreón y no me muevo de Torreón, a pesar de que he sido legislador 12 años seguidos, nunca me voy los lunes a Ciudad de México y me regreso los jueves. Pero nunca cambiaste tu domicilio oficial. Y trabajo en Coahuila, en territorio. Tus hijos viven en Torreón. Viven en Torreón. Estudian. Nacen, estudiaron su kinder, primaria, secundaria, ya tengo uno en prepa, en Torreón, tengo mi vida en Coahuila, les consta a ustedes como periodistas, investigadores, conductores, gente que informa. Yo conozco perfectamente la realidad de los 38 municipios de Coahuila y mi orgullo coahuilense no tiene que estar justificado bajo ninguna tela de duda. Y además, lo que también tengo que decir es que confío plenamente en el método de encuestas por los que yo he visto y que he llevado a cabo y que además como consejero nacional y como delegado nacional de Morena en Quintana Roo, yo vi que las encuestadoras y las encuestas eran serias. Yo sé el lugar que ocupo en las encuestas. ¿Y ahorita cómo van? Yo ocupo el primer lugar en el margen de los tres, cuatro puntos arriba en la preferencia de quién prefieres, de candidato, de la votación, los atributos. Entonces, pues eso también me da tranquilidad. ¿En esa encuesta vas tú en primero y enseguida viene quién? Muy pegado, Guadiana. Guadiana. ¿Y más abajo, Mejía? Es correcto. Ok. Dado esta convocatoria que publica el partido, ¿legalmente se puede hacer algo para decir que incurrieron en fallas? No sé, no sé si algún compañero o compañera que quiera registrarse lo vaya a hacer. Yo en lo particular no, porque te acabo de decir, la realidad es que están replicando el modelo de convocatoria que se ha hecho en todos lados. Y es lo que dice la constitución política local. Eso sí, yo lo quiero resaltar. La constitución política local de Coahuila dice que pide una u otra, no pide las dos. Es nacido en Coahuila o una residencia efectiva de cinco años. Claro, no dice I, como lo dice en el Estado de México, pero también claro que las leyes secundarias que son derecho positivo, como el código electoral, como el código municipal, te remiten una residencia efectiva de tres años. Pero Mejía no lo cumple tampoco, ¿no? No tiene ni los tres años. Bueno, eso ya lo debería de justificar él, validar la Comisión Nacional de Elecciones, pero te lo juro, no estoy preocupado. Ahora. Porque estoy convencido del lugar que ocupo en las encuestas. Yo no tengo que perder el tiempo en las entrevistas en justificar si vivo o no en Coahuila. Soy de aquí, conozco aquí, conozco la realidad y eso me hace una persona apta y además llamo a la unidad para que mis compañeros, mi amigo Guadiana y mi compañero Ricardo Mejía, pues diriman sus diferencias en positivo y que este proceso que vive Morena sea un proceso que nos saque fortalecidos y no divididos. ¿Pero ves dados cargados y mano negra hacia arreglarle el camino a Mejía Verdeja? No, la verdad no. Lo que veo es que en Coahuila se está promoviendo la competencia, dando oportunidad a que el mayor número de actores se muevan, agarren fuerza y seguramente el partido lo que quiere, sabiendo y reconociendo que va a ser una competencia muy compleja, la de Coahuila, pues lo que quiere es que corran todos para en esa medida, en esa lógica, agarrar más fuerza. Luis Fernández, y respecto a actos anticipados de campaña, ¿cómo andamos? Porque no nos queda muy claro con tantos espectaculares aquí y allá a los ciudadanos en este sentido. Sí, mira, hemos ido hace ya prácticamente un mes, si no me equivoco, si no más, yo fui objeto de que me aplicaran medidas cautelares, a pesar de que ya no tenía ningún anuncio arriba de una revista que me publicó en una portada, una revista real, una revista que existe. Pero de todas maneras he estado atendiendo el llamado a la medida cautelar. Si se fijan, no ven nada mío en la calle, no ven volanteos, no ven proselitismo franco y abierto que pudiera molestar a la autoridad electoral. Presenté hace más de 20 días mi impugnación ante el tribunal electoral local. Estoy esperando que se haga justicia, confío en ellos, que revoquen eso. Pero también tengo que advertir que hay medidas cautelares que se han aplicado a compañeros y que los compañeros no han atendido. Bajan unos y suben otros, pero sigue con mucha presencia. Incluso en cruceros, me parece, no me acuerdo si fue el sábado o el lunes, por ahí me tocó ver un grupo precisamente de Mejía, acá al norte de la ciudad, un grupo de personas con pancartas, con sus iniciales y tal. Esto es a todas luces, acto anticipado. El tema es que como sí se definen en Morena las candidaturas por encuesta y como trae una desventaja notable en su falta de conocimiento y de arraigo, pues tiene que recurrir a violar la ley de esta manera o arriesgarse al menos de esa manera para alcanzar. Yo no creo que den mucho los... o sea, hay presencia, pero si no hay arraigo, si no hay presencia, si no hay pertenencia, yo donde quiera que vaya, no es por nada, en cualquier municipio del estado de Coahuila conozco a alguien. Me he sentado en la casa de alguien, me he sentado en la sala de alguien, en la cochera de alguien a platicar. He recorrido todos los municipios, los 38, los conozco, no hay alguno que no conozca, vivo Coahuila. Y eso me hace un candidato a la posible inscripción para ser el defensor de la transformación con viabilidad. Porque si quieres defender la transformación, tienes que conocer el territorio, el territorio te tiene que conocer. Oye, Luis Fernández, ¿y el monto? No sé cuánto se habrá invertido en estas publicaciones, vaya, los panorámicos y demás. ¿No influye también luego, suponiendo que resultaras tu candidato? No, pues es que yo en el caso personal, desde el mes de, si no me equivoco, junio, no invierto un solo peso en mis redes sociales personales, en lo absoluto. De hecho, hay funcionarios de gobierno, y no me refiero a uno únicamente federales, en el caso de Morena, también por parte del gobierno estatal que trae pauta en sus redes sociales personales. Eso también tendría que sancionarlo la autoridad electoral. La autoridad electoral, para que sea verdaderamente, me refiero al IEC, un ente confiable, pues tiene que vigilar que todos los que se mueven y se pautan en sus redes sean medidos con la misma vara. Porque hay funcionarios que yo he visto que me aparece publicidad en Facebook. En mi caso personal, no pauto absolutamente nada desde junio. La información de Facebook es pública. Y además, hasta el día de ayer no se había emitido ninguna convocatoria. No estábamos en proceso electoral aún, federal. Y no se ha pedido un llamado al voto, no se ha pedido que voten en contra o a favor de un partido. Pero la imagen sí puede ser publicitable. No, pues depende para qué fines. Yo tengo un tema que es muy relevante y quiero señalar y que se quede grabado. De todos los hombres y mujeres que en algún momento medios de comunicación o líderes de opinión han mencionado como posibles aspirantes a defender la 4T o ser candidatos en otro momento a la gobernatura de Coahuila, el único que no es funcionario público soy yo. El único que no maneja recursos públicos soy yo. Así es que... Y además, el único que no pauta en sus redes sociales personales soy yo. Entonces, está claro que no violó ninguna ley. ¿Confías en las encuestas en los últimos días? Ya está muy cerca el proceso. ¿Confías mantenerte donde estás ahorita? Confío. Y confío en que en su momento el registro se abre el 3 de noviembre, se cierra el 4 de noviembre. Lo haré de manera puntual. Presentaré mi documentación. Cuidadoso de no violar ninguna norma electoral y cumpliendo los requisitos y las instrucciones del partido. Si por aras del destino, la comisión determinara que fuera, no sé, Mejía o algún otro personaje, el candidato para la gobernatura del Estado, ¿cómo sería la reacción? ¿Te sumarías? ¿Impugnarías? ¿Cómo sería el paso? Mira, te voy a decir una cosa. En primer lugar, confío en los procesos del partido Morena. Segundo, mi reacción tendría... No voy a romper, no voy a irme de Morena. Eso lo tengo claro. Pero lo que sí es que sería muy extraño, sería y se vería sumamente extraño que en dos o tres semanas una diferencia de más de 15 puntos porcentuales se rebasara por cualquiera de los... Porque no ha ocurrido un movimiento tan grande en todo lo que lleva... Efectivamente, no ha ocurrido un movimiento tan grande. Y segundo, confío en las encuestas. Las encuestas van a presentar no solo son muestras aleatorias, tienen que mostrar la georreferenciación de dónde se levantan, dónde preguntan, la foto, el audio, y hay tres casas encuestadoras encuestando de manera diferente. O sea, encuestas reales. Sí, entonces yo estoy confiado en la fortaleza que tiene, el posicionamiento que tengo. Pues se me haría raro que no ocurriera eso. Finalmente, ¿qué mensaje le darías a la gente de tu partido? ¿Qué exhorto? El exhorto es que participen con alegría, con unidad, que el objetivo primario y principal es defender a la cuarta transformación, defender el gobierno del presidente López Obrador, defender los logros que hemos tenido, como las pensiones universales, como tener cobertura máxima y de ser de los 10 países con mayor número de vacunas contra COVID, de no tener aumento en impuestos, de tener reservas históricas. De tener casi una autonomía energética por producir 170 mil barriles más. De aumentar el salario mínimo en un 62% en términos reales. De tener cientos de miles de jóvenes con becas Benito Juárez. Eso es lo que hay que defender. Y para defender eso, si queremos que esto llegue más a Coahuila, hay que cuidar la unidad. Entonces, mi llamado es a todos a quienes, las o los compañeros que se vayan a registrar en el proceso de defensores de la cuarta transformación, que diriman sus diferencias y ganen en base, en positivo. Nunca dañando el vehículo que es morena. El vehículo es un vehículo que va a llevar a los ciudadanos a lograr una posibilidad de vivir algo distinto de los coahuilenses. Este vehículo hay que cuidarlo, no hay que poncharle las llantas, no hay que dañarle el motor. No hay que desvielarlo. No hay que desvielarlo. Cuidemos la unidad. Ese es mi llamado. No hay que robarle la pila. No hay que robarle la pila, ni el asiento, ni el volante. Muy bien. Pues Fernando, a la orden, como siempre. Perfecto.